¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Disfrutando el feriado? Bueno, quería hacer algunos comentarios sobre la charla que tuvimos con Fabián Arari el día sábado ya, donde hablamos sobre la soberanía nacional y acá les voy a dejar algunas reflexiones. Primero intentamos problematizar un poco lo que era la soberanía nacional, que era una nación, que era el nacionalismo, y en la charla fuimos desentrañando un poco el concepto y creo que como conclusión estuvo bueno habernos quedado con que la nación es el espacio que delimita una burguesía nacional de otra, un conjunto de burgueses que se consolidan en una burguesía en un determinado espacio para competir con otras burguesías. Y por el otro lado el nacionalismo como la ideología que va a ir a defender a esas naciones. Entonces, nación y nacionalismo serían dos cosas diferentes, no son cosas imaginadas, no son cosas ficticias, sino que son cosas reales, materiales, que transcurren en el día a día. Y en este caso la nación tiene una estructura física que se observa en el Estado, y el nacionalismo sería esa ideología que iría a defender a esas naciones y por lo tanto es una ideología puramente burguesa. Por otro lado, también pensamos en el lugar de los caudillos en la historia argentina como aquellos líderes que se fueron haciendo de cierto componente popular, por así decirlo, en la medida que utilizaban la población explotada, mano de obra, en vías de proletarizarse, en este proceso de transición entre las estructuras feudales y las capitalistas, utilizan esa población explotada para legitimar sus reclamos ante otras, en este caso provincias, otros estados, en la competencia de lo que fue la guerra civil en esos primeros años de conformación nacional. El regreso de Rosas, por otro lado, a la actualidad de los debates historiográficos, tiene que ver justamente con la incorporación que hace el peronismo del rocismo en la historia argentina como una transición necesaria y como un eslabón en esa cadena que llevaría hasta el propio Perón. Y esto, decía Fabián, no es raro porque justamente Rosas encarna a una figura que tiene ciertas similitudes con Perón y que se basan fundamentalmente en la recomposición del orden social que estaba quebrado antes de la llegada justamente del caudillo y la transformación del líder en ese restaurador, en ese ordenador social justamente para terminar un proceso revolucionario que se estaba dando en las bases de la sociedad y la reconfiguración hacia una estructura social superior teniendo en cuenta de lo que se venía desde la Revolución de Mayo hasta esos días. También pusimos a debate, digamos, el federalismo y el unitarismo como dos tendencias diferentes, pero donde hay una que tiene una clara concepción y por eso la torna revolucionaria con respecto a lo que había antes, que es la de los unitarios. Hay un proyecto de país que están defendiendo en ese momento y la forma de ordenamiento federal justamente tiene que ver con mantener las soberanías de pequeñas porciones y con una unificación confederada que nunca se llega a desarrollar plenamente, sino que va a ser Rosas, en este caso el que estamos hablando ahora, el que va a tratar de imponer sobre las demás provincias una soberanía en el sentido del ejercicio de las relaciones internacionales, por ejemplo, donde obviamente la superioridad que tiene Buenos Aires o el resto de las provincias va a ser muy marcada y para el momento de la intromisión de las potencias europeas, Francia e Inglaterra en el territorio nacional, va a encontrarse con una confederación argentina que está totalmente subsumida a los intereses de Rosas. Entonces estamos hablando de un caudillo en este caso que logra sobreponerse a los demás pero sin tener una voluntad de formación de un Estado nacional, laico, organizado en base a una constitución que sí era un proyecto que tenían los unitarios, por ejemplo, Alberti, Sarmiento, Echeverría, tenían un proyecto de país, un horizonte a alcanzar. Esos son otros de los debates que constantemente parecen estar siendo distorsionados por lo menos en la educación secundaria y en ámbitos como los medios de comunicación o las redes sociales. Bueno, por último, como conclusión, como para ir cerrando el debate, lo que se ve en la charla que hicimos con Fabián Arari es que la defensa de la soberanía nacional es la defensa del régimen social burgués. Por lo tanto, todo aquel que se considere popular o se considere obrero o una clase distinta a la de la burguesía no debería tener por qué defender los intereses nacionales. Así que los dejo con esa conclusión final y nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.